A ver Carlos, feliz fin de semana, eso es siempre, eso es excitación, yo para la buena suerte tengo otra cosa, tengo otras cosas, todas las personas que me conocen saben cuando yo hago eso, es más, en todas las estaciones de radio he trabajado, tengo todo el mundo haciendo eso, todo el mundo haciendo eso, pero lo importante es saber que ha funcionado, no, cuando soy contento lo hago, pero tiene muchos ceros en la cuenta, no, al contrario, bueno amigos, el debate, la tertulia del día de hoy que se trata pues, como no podía ser de otra manera porque mañana es el día de los padres, pues sobre los padres, vamos a celebrar a nuestro padre, al papá, porque a la mamá ya la hemos celebrado, porque hay días para todo, del papá, de la mamá, del abuelo, de la tía, claro, de todo el mundo, de la griñúa, del caucho pinchado también, tenemos que celebrar un día del caucho pinchado, mira, yo pienso sobre el papá, yo tenía un papá extraordinario, yo creo que todo el mundo lo ha tenido así, creo que es norma general, hombre, claro, hay casos y cosas de casa, pero es norma general que el hombre sea un buen padre, todos los animales de la creación, son grandes padres y grandes madres, todo, o sea, es una cuestión genética, entonces el humano creo que tiene esa tendencia maternal también hacia los hijos y que en general casi todos los hijos estamos muy orgullosos de nuestro padre, del papá, bueno, la mamá es otro tema, ya pasó, pero el papá realmente porque es el que ha marcado, el que realmente marca nuestras vidas, ¿no? Es el ejemplo masculino de lo que tenemos que seguir, tanto para una mujer como para un hombre. Yo tengo ejemplos masculinos que seguir, William Levy, Alejandro Fernández, George Clooney, señor, mira, dígame si no hay... Con gustos son, con gustos son, pero caledad, tú no tienes que ejemplos masculinos que seguir, claro que sí, me gustan los feos, me gustan los feos, mira... Pero qué os pasa que estáis desatadas y desaforadas. No, nada, es que hay que hablar de ejemplos masculinos a seguir, entonces yo a mí la viernes. Mira, eso que tú decías es bien interesante y sobre todo en nuestros países latinos, papá y mamá son muy mamá y papá pollito, ¿no? Los pollitos aquí debajo de la falda. Hay otras culturas donde, donde realmente creo que en esta, que no la conozco muy bien, estoy conociendo, pero en el norte de los Estados Unidos, espera que cumpla rápido la mayoría para que agarre camino... A los 18 años... Y se vaya y empiece él a mantenerse solo y a producirse solos. Y eso es bueno, y eso es bueno. Sí. Ahora, si quieres hablamos de eso, pero... Sí, mira, yo soy madre y padre, y mi hijo, cuando mi hijo se vaya, yo me voy con él. Felicidades. Pero con él, a lo mejor... Yo a mí le dije, hijo, el día que tú te vayas de la casa, yo me voy con él, porque es que las cosas están muy mal. El papel de padre termina, es cíclico. No, nunca se acaba, Emilio. Por supuesto, nunca se acaba. Pero el papel, el papel, el papel en sí mismo de padre llega a un momento en que se termina. Y yo pienso que aquí en Estados Unidos lo tienen muy bien, no tienen a sus hijos pegados a las espaldas y a los pantalones del padre durante toda la vida, como muchísimas veces nos pasa a nosotros. Por ejemplo. No, y yo pienso que es lo normal, porque el hijo se tiene que hacer hombre y la mujer, la hija mujer... No, el hijo se cree que está mal, o sea... Por eso es que hay tantos problemas, porque hay muchos padres que abandonan el hogar o que son... Ya, entonces, imagínate, pero bueno. Yo quiero ir a la casa de mi hijo cuando él se casa y criticar a la nuera como lo hicieron conmigo. Dios te libre, por Dios santo. La venganza se está acercando, señor. El casado casa quiere. El casado casa quiere. Yo, tú guardas un gran recuerdo del papá. Mi padre, para mí, fue una de las personas más importantes de mi vida. Si no hubiera sido por mi padre, yo no estuviera aquí. Él sacrificó todo para traernos acá a Estados Unidos, a mi familia, y hacer todo lo imposible para que pudiéramos ser personas de bien aquí. Así que, en el cielo donde está, yo sé que está allá con otro señor. Un beso muy grande y siempre ha sido una parte, y será una parte importante de mi vida. Gracias, papá. Papá de Carlos. Bueno, y al mío también, que está con el tuyo allá arriba. Y al mío también, estaba allá jugando dominó. El mío se distingue porque tiene un pelo así muy largo, blanco y tal. Bueno, tenemos unas opiniones de la calle. Y vamos a preguntar. A ver, sí, tiene un reportaje también. Vamos a ver. Tenemos un reportaje, vamos a ver el reportaje. Ah, ¿tenemos un reportaje primero? Pues vamos a ver primero el reportaje. Vamos todos, vamos todos. The sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. That he's not tired. Hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. He lies about his happiness. Yes. My questioning temas. Absolutely. Oh wait. My fossew. But I held here someday. Oh wait. Wow. Oh wait. I held here tonight. Oh wait. Oh wait. Oh wait. Y es que hoy, el día de ayer se dieron a la tarea de venir aquí madres con sus bebés, con sus niñitos, para hacernos llegar unos dibujos para felicitar al padre. Y hoy queremos mostrarlo y obviamente darle las gracias porque con esto le hacemos honor al padre. Tenemos el dibujo de Robert Sánchez de 7 años que está hermosísimo, él y su papá nadando. También tenemos el de Jesse González de 4 añitos, tenemos el de Manuel Wong de 5 años, Jacobo Méndez, a ver si quitamos esto por aquí, queremos que no se nos vaya ninguno. Tenemos también el de James Rodríguez y el de Miguel Padrón de 6 añitos. Así que la gente contribuyó para que ustedes puedan tener ese ámbito de felicidad y de agradecimiento a esa persona tan especial. Así que muchas gracias a todos ustedes, jovencitos, y que sus padres tengan un feliz día de los padres este domingo.